Jesucristo es la única esperanza segura. 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 Y este evento, pastor, estarán compartiendo grandes siervos del Señor, en el cual estará Marquiño, uno de los cuales ha sido también alguna semillita que Dios ha sembrado ahí en la vida de él. Estarán ahí algunos siervos del Señor más que conoce nuestra sierva y lo aprecian mucho. Y yo creo que estará también compartido el pastor José Pérez Pardo. Estarán ahí el hermano Fernández de Oaxaca. Así que por favor, mis hermanos, no falten a este gran evento. Todos no se queden en casa. Líderes, supervisores, iglesia, pastor. Así que también los pastores de Misiones estaremos invitando a que estén parte de este evento glorioso 19 y 20 de febrero. Así que los esperamos. Hablar de China es hablar de un país con tendencia comunista, con una historia bastante difícil en la cuestión espiritual. Especialmente en el choque, en el choque espiritual que hay entre la verdad y la tradición y muchas otras cosas que enfrenta China. Como enfrentan muchos otros países. Lo interesante de ello es que vamos a ser desafiados al trabajo de la predicación del Evangelio. Lo único que puede cambiar una ciudad, lo único que puede cambiar la vida de una persona es el poder del Evangelio. Pero existe la preocupación porque la Biblia, hablando Dios a través de su palabra, la Biblia, nos dice ¿y cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Cómo irán si no hay quien vaya? Para compartir la palabra. Vamos a ir a un video de una de las festividades en la India que, como en todos los lugares, suceden en la ignorancia, en la desinformación y a veces arrastrados por la tradición. Se cometen errores para dedicar adoración a cosas que no son. Acabamos de tener una experiencia, tal vez no muy arrolladora como se esperaba y eso está preocupando a la alta jerarquía en el Vaticano. Porque gracias a Dios, México está cambiando. Vale la pena todos los esfuerzos de la predicación del Evangelio y uno de ellos, México comprado con la sangre de Cristo, Chiapas comprado con la sangre de Cristo, la bendición de Dios a nuestros municipios. Pero vean lo que pasa allá en este país de la India. Es la primera celebración de la Cúmela en el milenio. Y el evento más importante espiritualmente para los hindúes desde hace 144 años. ¿Con qué propósito viniste al río hoy? Es que yo pienso que cuando me baño en el río Santo Ganges, uno es libre de pecados y me hace sentir bien. Se ven muchas tiendas de campaña, casi por 30 kilómetros cuadrados. 15 puentes flotantes se instalan temporalmente para que la gente cruce el río. Utilizan un sistema de sonido del cual se piensa es el más extenso en la historia para dirigir la gente. Hay más de 20 mil policías en servicio para asegurar que todo vaya lo mejor posible. Durante el curso de seis semanas del festejo, entre 70 y 80 millones de personas visitan el río, haciendo la reunión masiva más grande en la historia de la humanidad. En el día más importante del evento, a la Jabad, donde se aloja el festival, se convierte en la ciudad más poblada del mundo. La alineación de los planetas, el sol y las estrellas, hacen algunos días más importantes que otros en el festival. Durante estos días especiales, es conocido que el poder del río es mayor, lo que significa para los peregrinos que el río tiene más poder para sanar, bendecir, dar paz y perdonar pecados. Para guiar la procesión de los peregrinos hacia el río, se encuentran los sagos. Penitentes bañados de ceniza y desnudos, marchan hacia el río purificando el agua para los demás. Los gurús, o los hombres dios como son conocidos, van sobre carros alegóricos ricamente decorados. Ellos son adorados, mientras sigue la procesión tras los sagos. Brahma, Vishnu, Majes, y los 330 millones de dioses, con los 28 mil sumos sacerdotes, todos se han reunido aquí, entonces lluvia santa caerá del cielo, y todos vinimos para alimentarnos de ella. Estos hombres santos, de quienes sus antepasados pelearon para defender el hinduismo en contra de los invasores, hoy defienden su fe en contra de las influencias de las ideas modernas. Muchos viven pobremente con la única esperanza de complacer a sus dioses, o para obtener iluminación. Algunos hacen penitencias, como pararse en un pie por dos años, o levantar una mano por más de 24 años. El mito que envuelve a Kumela es que los dioses y los demonios agitaron el océano para obtener el jugo de la vida eterna. Mientras lo agitaban, el jugo se vació en una vasija. Cuando ésta se estaba llenando, los demonios la tomaron y volaron al cielo con la vasija. Al alcanzar a los dioses, el mito dice que cuatro gotas se cayeron, una cayó en Al-Habad, otra en Hardiwad, las otras en Uyyein y Nasik. Cada tres años celebran este festival. Kum quiere decir vasija en Indy. Mela quiere decir festival, celebrándose cada tres años y rotándose en las cuatro diferentes ciudades cada doce años. Durante este tiempo, el río tiene más poder y cuando las personas vienen a bañarse, obtienen una bendición especial. Una bendición especial. Los hindúes creen que el origen del río Ganges está en una montaña mitológica en el centro del universo donde viven los dioses. En la tierra, el río emerge desde las altas montañas del centro de los Himalayas y así fluye bajando las montañas hasta que llega a tierra fértil en el plano hinduganguético. Desde allí, se esparce despacio al resto del subcontinente indio proveyendo agua y drenaje para 350 millones de personas. De hecho, ningún río significa tanto en la vida de tanta gente como el Ganges, pues no solo afecta en lo económico, sino también en lo espiritual. ¿Qué es lo que atrae a tantos peregrinos al río? Un hindú no lo puede decir mejor. A veces, una ilusión es mejor que la realidad. Una bonita ilusión ha sido creada cerca del Ganges y la leyenda de la kumela que asegura que las respuestas y la salvación se pueden encontrar ahí. Permítame, permítame, quiero interpretar. Él dice que el jugo de la vida eterna está en kumela. ¿Obtienen una bendición específica? Obtenemos una limpieza interna. El doctor Raju Abram ha estado investigando los lugares donde van los peregrinos y su importancia. En toda India existen lugares llamados tils. Ahora, un til es un vado. Naturalmente, es el lugar menos profundo del río, donde la gente puede cruzar de un lado a otro. Estos vados están geográficamente allí, pero también tienen un insignificado espiritual, ya que los hinduistas creen que son lugares que conectan la tierra con el cielo. Por lo tanto, gente de todo el país viene a estos vados para conectarse con el cielo. Creo que es casi natural en la vida de los seres humanos porque todos buscamos o buscan algo que adorar. En este caso, el río Ganges, al que creen que se le atribuye poderes. Ya ustedes vieron en las imágenes del video, como la gente se aglutina para agarrar un poquito de agua, y un agua que se purifica con los más de 18 mil sacerdotes a que se bañan de ceniza y entran desnudos, ¿no? Desnudos. Y uno cuando ve eso dice, ¡qué ignorancia! Sin embargo, cuando se desconoce la verdad, Fidencio, se comete cualquier error. Así es, Pastor. Es por eso de estas conferencias que se llevarán a cabo, ¿verdad? En esta ocasión se estará hablando del país de China, que es el más grande de Asia y el más poblado del mundo, ya que cuenta con 1.420 millones de habitantes. Por eso es de la conferencia, hermano, para que pastores, líderes, no solamente de la iglesia de Jesús del Camino, sino de Chiapas, ¿verdad? Y de diferentes estados que quieran venir, para que vean los conferencitas, hermanos, a menos David Marca, que es del Estados Unidos, y él investiga las etnias, de dónde hay evangelio, de dónde no hay. Entonces, no olvidemos los pastores y líderes que nos ven a través de esta televisión, ¿verdad? De que en Hechos 1.8, la palabra dice que recibiríamos poder y seríamos testigos en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. En esta ocasión, hermano, ir a las conferencias y que conozcamos un poco, ¿verdad? De la gran necesidad que tiene el mundo de conocer a Jesucristo, Pastor. La gran necesidad que tiene el mundo. ¿1.400 millones? 1.420 millones de chinos. Cuando uno va a los países de Centroamérica, de Sudamérica, se alarman cuando le decimos que México tiene 120 millones, 124 millones de habitantes, China tiene 1.420 millones. Pero hay un despertar, la semilla sembrada con lágrimas, con sangre, allá en China, está germinando. Amén. Yo creo que es una bendición, Pastor. Y creo que cuando alguien es llamado o llamada para poder realizar un trabajo de misiones, que no es fácil, Pastor. Testificaba a su mamá el día domingo, precisamente, de esta gran mujer, esta gran sierva del Señor, en el cual no le importaba el horario. Lo importante era traer una alma. Ahora imagínese poder. Y a veces lo ha comentado usted, a veces, de que la gente se pregunta, ¿para qué van tan lejos si aquí todavía hay gente que salvar? Pero yo creo que lo que hemos sido llamado, y poder hablar de China, Pastor, de hablar de estos millones de habitantes, es necesario, precisamente, que alguien Dios pueda llevar y plantarse. Está germinando la semilla porque hemos escuchado de algunos lugares que ya están, y eso es una bendición. Y es que es una responsabilidad, ¿no? El llevar y la evangelización. El día de ayer, en el evento del estadio, un muchachito con problemas de salud y estando en la silla de ruedas, llamó la atención cuando dijo que, aún así, él tiene la misión, el trabajo de la evangelización. Y eso debe ser una vergüenza. Lamentablemente, así como hay gente que puede misionar con la mentira, deben levantarse los misioneros que tienen la verdad. Porque cuando uno habla de los musulmanes, ellos dan hasta su vida por predicar, por publicar acerca de Mahoma. Y se sacrifican en cuestión de ponerse bombas en su cuerpo y por su fe y por alá, hasta matarse. Entonces, sí existen aquellos misioneros del mal, y qué lamentable es que los misioneros del bien estén agachapados en sus cuatro paredes. De eso vamos a hablar al regresar. Mientras, en este video, ya vimos la parte de la idolatría y de cómo van por un camino equivocado y qué puede hacer que las cosas cambien. Veamos. En la cummela anterior, de hace tres años, un grupo de cristianos se juntó en un lugar para orar por los millones de peregrinos que vinieron al festival. Ellos sintieron que Dios les guió a interceder y a ayunar con una estrategia simple. La alabanza y la oración fue la clave. Como se dieron cuenta que la oración hizo tanto impacto en la cummela pasada, los intercesores sabían que era tiempo de actuar otra vez. El festival en sí mismo es un punto de enfoque que nos ayuda a concentrarnos en la oración. La cummela realmente representa el corazón del hinduismo y es donde hinduistas de toda la nación vienen a adorar por el significado espiritual del río Ganges. Greg y Debbie Wiley han coordinado una serie de eventos de intercesión. Una de las cosas de las que estamos convencidos es que entre esta masa de gente que viene a mostrar devoción a sus dioses, hay personas sinceras que realmente quieren conocer la verdad, quieren conocer quién es Dios, quieren conocer el perdón y la salvación. Y una forma en la que nosotros podemos cooperar con Dios es orar en estas situaciones y por estos grupos de gente pidiendo a Dios que abra sus ojos, que remueva el velo para que puedan ver que no es el río Ganges el que los va a limpiar los pecados, sino sólo Jesucristo. Algunos cristianos de diferentes partes del mundo como Nigeria, Tíbet, Australia, Fiji, Nepal, India y otros países se reunieron durante esta cummela específicamente para interceder a favor de los millones de hindúes que habían venido al festival. La oración no es sólo venir con una lista de peticiones, no es decir, rompe esto o manda tus bendiciones, es venir con una disposición de escuchar a Dios y de orar de acuerdo a su corazón y estrategia. Sí, esto hace que sea emocionante estar aquí. A veces pensamos que la oración es aburrida, pero no, es muy emocionante. Necesitamos mucha ayuda en la oración. Es una gran necesidad en India, pues millones de personas están muriendo sin escuchar de Jesucristo. En las últimas estadísticas sobre los no alcanzados, en la ventana 1040, están en esta parte del mundo. Entonces es muy importante que como cristianos nos enfoquemos en el norte de India, pues cuando ellos se salven, van a hacer un gran impacto. Han habido muchas profecías diciendo que el río Ganges va a llegar a ser el bautisterio más grande del mundo. Nuestro anhelo es ver que este río sea redimido y toda la gente del norte de la India también. Muchos se están dando cuenta que ahora es el tiempo para el norte de India. Un tiempo de favor ha venido a esta tierra. Yo creo que como en Malaquías 3.12, esta tierra será llamada tierra bendecida por Dios. Aún si físicamente pareciera ridículo llamarla así, Dios la mira como a una tierra preciosa. Estamos viendo un nuevo acontecimiento que el Señor está haciendo. Nuevas iglesias, pequeñas iglesias, iglesias en casa se están formando. Grupos de oración también se están formando. Estudios de la Biblia se están levantando. Todo el ambiente necesita ser ungido. India necesita ser bañada en el Espíritu Santo para que los ojos y oídos se abran y que la gente pueda escuchar el Evangelio para que sus corazones sean cambiados. Pero aún hay mucho más por hacer. La intercesión es fundamental. Sí, la oración es efectiva para contrarrestar el poder de Satanás sobre la gente de India. Él puede ser derrotado. Debemos derrotarlo. Oremos ahora para que nuestra intercesión pueda hacer la diferencia en las vidas de millones de hindúes. Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que las buenas nuevas del amoroso Salvador, quien murió en la cruz para pagar las culpas del pecado, se extienda con una fresca unción. La oración hace la diferencia. Bien, ahí está la respuesta, ayuno, oración y alabanza. Que sin duda alguna es lo que está dando también efecto y resultados en México y en Chiapas. Y ahora, enfocado en China, se les dio a cada distrito, cada día, orar por algunas de las etnias que hay en China. Estamos orando por China toda esta semana. Toda esta semana, semana de oración, se dio inicio el día de ayer por las 50 etnias menos alcanzadas, Pastor, como acabamos de escuchar a través del video. La oración hace la diferencia. Recordemos en Esdras 10, cuando Esdras se pone en la brecha a favor de su pueblo que estaba corrompido, ¿verdad? Y Jehová Dios escuchó. Hoy en día es ponernos también en la brecha, Pastor, de la gran necesidad. La oración es el poder para alcanzar a las almas, para alcanzar a los chinos y los que están en diferentes partes del mundo que aún no conocen a Cristo. La intercesión, Pastor, es fundamental para ello. La Biblia habla de su pueblo como un ejército. Amén. Que va a una guerra, que va a una batalla. Amén, Pastor. Y siempre que hay una guerra, siempre hay generales, siempre hay un equipo de estrategia para la guerra. Eso es realmente lo que se va a ver este fin de semana. Amén, así es, Pastor. Pastor, así que viernes 19 y sábado 20, viernes desde las 5 de la tarde, estaremos ahí esperando a todos nuestros hermanos. Habrá música también, así que estarán con nosotros los frailes. El día viernes los frailes estarán y el día sábado estarán las hermanas de Villaflores. Este, gracias de Dios estará ahí, primero Dios estarán ellas y estaremos iniciando de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Que habrá, este, por ahí algunos, este, una demostración gastronómica precisamente. Así que los esperamos a todos nuestros hermanos. No falten este día que es tan importante y sobre todo la palabra que será compartida. David Marcan, que hay que, viene también para compartir las conferencias, Pastor. David Marcan, que es un... David Marcan es un investigador, sí, de etnias que se ha enfocado en ello. Entonces, él estará compartiendo, ¿no?, para la gente que llega, para que aprendamos algo de esos lugares donde necesitan a Cristo. Y no podemos quedar encerrados en nuestras cuatro paredes, Pastor. Tenemos que salir, llevar el Evangelio. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Quiero decirle que hay tres formas de ir a las naciones. Les invito a los que van a ir, hay tres formas. Si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Y si no, doblar rodillas. Ahí nos van a estar explicando también acerca de ello. Los que van, los que sostienen y los que interceden, ¿no? Los que interceden, Pastor. Entonces, en alguna de esas áreas usted está involucrado. Porque no fue llamado simplemente porque usted sea muy bonito o muy bonita. Muy guapo o muy guapa. Dios tiene un propósito para su vida. Venga este viernes a partir de las cuatro de la tarde a la catorce sur y séptimo oriente en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. De cuatro a ocho de la noche. Y el día sábado de nueve de la mañana a una de la tarde. Y por la tarde de cuatro a ocho de la noche. Y de verdad vamos a pasar un tiempo muy especial. Ahora él le va a estar tomando tiempos suficientes como para compartirnos lo que ella vivió ya en siete años allá en China. Que Dios los bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Por hoy, su programa Jesucristo de Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristodesperanzasegura.org.mx O comunícate al 01800 5700 88. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente número 808. ¡Hasta la próxima!